Música Así te quería encontrar, ajá, Juan, así te quería encontrar, ¿tú crees que es posible, Juan? O sea, la cosa que tengo que pasar, yo de que presumiendo un hombre bueno. Pero ustedes se conocen. ¿Qué casualidad? Coincidencia de la vida, ¿tú crees que es posible, Juan? Una mujer como yo que te ha aguantado de todo a ti en esta vida, ¿qué te presume? Ah, no, porque entonces vengo y me encuentro con esta en el supermercado y digo yo, ay, mi amor, yo, no, yo tengo un hombre completo, un hombre responsable y le encuentro la foto así presumiendo a mi marido y adivina qué, coincidencia de la vida, también tuviste con ella. Yo no puedo aclarar que tú o mi propia vecina, tú me estás engañando a mi cuarto. Eso, el diablo es sucio. Ay, el diablo es sucio. Y no se baña, porque déjame decirte que tú a mí, a mí, me juraste, amor eterno, descarado. Tú lo que eres, que no sirve, tú no sirves para nada. ¿Por qué? Me engañaste con ella. Estaba en la banca, estaba en la banca jugando un número y ella llegó y ¿sabe lo que hizo? Me enseñó una parte y yo dije, esa partida yo la conozco, esa partida yo la conozco, esa mano yo la conozco. No es suficiente, ella, ella y yo, gritando a voz popular, mi novio, mi novio me da todo, me saca a vaciar, me compra. Mi novio, mi novio es del pueblo. Qué asco. El diablo es sucio. Y no se baña. Bueno, lo que pasa, señorita, ¿qué le puedo decir yo? No diga nada, ¿tú crees que yo me dejo eso? ¿Tú crees que yo me dejo eso? Entonces el diablo no se baña. Me tiene que ver eso. Bueno, bueno, ya, ya, me cansé. Me cansé. Mira lo que va a suceder ahora, porque yo soy un hombre, yo no soy un mojigan hombre. Si tú me sigas boceándome, te voy a quitar la llave de la jipeta. Te voy a quitar la llave del apartamento. Te voy a quitar la llave de Tesla, si sigas boceándome en frente de mi casa. Así que ya ustedes lo saben. Ay, señor, caballero, usted se está feando lo que está diciendo. ¿Usted está viendo? Ay, yo no pido en esto. Después me quita la llave de Estalón y eso. Ay, sí. Ay, yo no pido en esto.